¿Cuántos tipos de hurones hay en el mundo? Para empezar a deciros que hay muchos, pero los principales son Por aquí tenemos al hurón silver, que es así También tenemos al solid black, que a mí personalmente me gusta muchísimo Tenemos por aquí al market white, que es como el mío, pero sin ser albino Y por último está el mío, que es albino, tiene los ojos rojos y es blanco